377 mil colombianos han acudido a las cesantías para paliar los efectos del coronavirus en su economía de bolsillo, y usted también puede hacerlo. En la pandemia, los trabajadores han hecho retiro parcial de cerca de 5 billones de pesos de sus cesantías para vivienda, educación y debido a la disminución de sus ingresos. Según la superintendencia financiera, entre el 30 de marzo y el 30 de octubre se realizaron pagos por 335 mil 810 millones de pesos a 377 mil 958 personas por este concepto, valor que equivale al 8,1% de total de retiros. Aunque esta medida excepcional por la emergencia sanitaria se terminaba este año, el gobierno decidió extenderlo hasta el 28 de febrero de 2021. Recuerde que el pago por retiro parcial estará limitado al saldo disponible en la cuenta de cesantías de cada afiliado, y todo el proceso deberá hacerse preferiblemente por canales virtuales. En la solicitud, usted deberá juntar certificación de disminución de ingresos con razón social del empleador, junto al número de identificación, nombre y apellido del trabajador, datos del contacto del empleador, salario devengado por el trabajador al 1 de marzo de 2020, monto de la disminución del ingreso mensual del trabajador y periodo objeto de la reducción del ingreso. Gracias. Gracias. Gracias.